Este lugar le dicen no sin tierra porque esto era una escuela que estaba en construcción, incluso el lugar donde estamos en este momento es área de la escuela, se suponía que iba a ser un área verde de la escuela, donde toda la familia en este municipio que no tenían donde vivir, que no tenían para donde, hicieron su vivienda como pudieron en el lugar donde iba a ser la escuela, la gente se han acomodado como han podido, no es un lugar que tiene las condiciones necesarias para vivir, es un lugar donde se vive en condiciones infrahumanas, donde hay malantiales, las personas se enferman, hay personas incluso que comentan que gente que han ido a vivir por ahí, se han muerto de insuficiencia renal, de otras enfermedades también, enfermedades respiratorias, es un lugar que no tiene condiciones de salud para vivir, y en el lugar donde estamos nosotros, es un lugar donde tampoco hay condiciones para vivir, pero bueno, no existe la posibilidad de estar en otro lugar, es aquí donde estamos. Aproximadamente en ese lugar donde era la escuela existen alrededor de 70 familias y posiblemente más. Este es el sitio donde viven, ¿no? Sí. 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 Esto es hecho con esfuerzo propio aquí, de retazos de madera. De todo, mire. Sí, me da la vuelta. Ya. ¿Todo cómo está? Sí, me da la vuelta. Unas tejas, unas tejas de zinc. Eh. Y. 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 La cuna del bebé. Al llamado de las víctimas, acudimos un equipo de la Unión Patriótica de Cuba, hasta el poblado de Contramaestre, Santiago de Cuba, para adelantarnos a lo que pudiera suceder en el día de mañana, pues, según ellos relatan, están siendo amenazados por las autoridades en Contramaestre, principalmente los inspectores, de ser desalojados por la fuerza del lugar donde ellos viven en este momento. Varias familias se han visto forzadas a ocupar lugares como vertederos, solares, yermos, cualquier espacio que puedan para construir cualquier cosa que les sirva para meterse con sus hijos, por la falta de vivienda. Uno de los problemas más grandes que afectan al pueblo de Cuba. Vamos a escuchar que ellos tienen que decir, pues, en el día de mañana, es probable que se presenten aquí funcionarios del gobierno para ejecutar el desalojo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jordán Camoro García, tengo un niño de 15 años, está en noveno grado. ¿Ese uniforme es de él? Sí. Dígame, ¿este es el lugar donde usted vive? Sí, este es el lugar donde yo vivo, como puede ver, malamente, y es del que me quieren sacar, puesto de que, desde que yo vine para aquí, yo limpie y todo eso, después de estar limpio y yo hacer este cuartico más o menos como pude, apareció un supuesto dueño, el cual, Leonardo Pérez Osorio es jefe de brigada en la fábrica de tabaco, su mujer es económica en la fábrica de asfalto, los dos son jefes, tienen una hija estudiando en Santiago, Beatriz Pérez Osorio, Pérez Benítez, la mujer se llama Virgen Benítez, quieren el solar para la hija, que está estudiando todavía, y eso es lo que, por eso es que me quieren sacar a mí para dárselo a ellos, puesto que son jefes, tienen posición. ¿Usted fue amenazada de ser desalojada de aquí? Sí. ¿Cómo fue? Ayer vino un inspector por la mañana, eran las 8 aproximadamente, y me dijo que mañana de 8, 8 y media no puedo salir de aquí porque vienen los inspectores, la policía, todo el mundo a desalojarme, y entonces me van a tirar para la calle porque no tengo donde vivir. ¿Usted trabaja? Yo trabajo, yo soy una simple obrera de gastronomía, en la unidad, en la cafetería El Baturro. ¿Qué tiempo tiene de trabajo? Tengo 8 años de trabajar en gastronomía, 3 trabaja en educación. ¿Qué salario de venga? 240 pesos. Es decir, que todo lo que usted tiene para vivir usted con su hijo está aquí dentro de estas cuatro paredes. Que lo he luchado con mi salario. Bueno, mi nombre es Marioli Lemes Creo, tengo 28 años, soy licenciada en enfermería, y vivo con mi esposo y mi bebé en una casa que nosotros inventamos, que la hicimos de lo que pudimos. A nosotros nos dieron la información, en el día de ayer, de que nos iban a desalojar del lugar donde estamos viviendo. Nosotros le explicamos al funcionario que vino, que nosotros no teníamos para donde ir. Le explicamos la situación de nosotros, que es una situación que todo el mundo la sabe. que le explicamos que no teníamos donde vivir y toda la historia de nosotros. Entonces él dijo que él no tenía que ver con eso, que ese era el papel que representaba. Realmente yo no creo que a nosotros nos vayan a desalojar porque este es un país donde el comandante dijo que iba a resolver el problema de la vivienda, que iba a resolver el problema y la situación que había creado Batista en este país, donde desalojaron a tantas personas, campesinos, incluso le quemaron las casas como las que teníamos nosotros. mataron a los niños, que todavía están las imágenes en los libros, que hablan de la historia. Y yo todavía no puedo creer que eso vaya a suceder en este país, donde se habla tanto de los derechos humanos a nivel mundial, donde todos los días en las noticias nos dicen que el problema de la vivienda se está resolviendo, que el problema de la vivienda, incluso que iba a ser distinto a partir de enero de este año, donde se le iban ofertas de las personas viviendas a precio de estado, donde no se ha visto, esa oferta que han hecho no se ha visto. Lo que le dicen a uno es que tiene que ir a la oficina de vivienda y dar su declaración allí de la situación que uno tiene y apuntan. Hay personas que están apuntadas hace cinco años y realmente aquí donde nosotros estamos, hace un año que están manos solares y personas que tienen necesidades jamás le han dicho, mira hay esta posibilidad. Hasta incluso han llegado información a nosotros que las personas venden los solares ilegalmente y entonces el que de verdad necesita está esperando, el que de verdad necesita está siendo amenazado y nosotros queremos saber de dónde viene esa amenaza, si es una amenaza que viene a nivel nacional o es una amenaza de aquí del gobierno, del lugar donde nosotros estamos viviendo, esto es contra maestros, Santiago de Cuba. Perfecto. Hermano, ¿y usted es su nombre? Mi nombre es Abel Marisimo Lina, soy agente de seguridad protección, trabajo en la unidad municipal de higiene. Estoy en una situación críticamente con mi esposa y mi hija, que hicimos un ranchito donde no tenemos dónde vivir y casualmente han venido varias veces a explicar como que tenemos que ser de la casa porque si no nos van a demoler la casita y no tenemos dónde vivir y hemos conversado con esas personas que nos buscan una solución a ver qué y todavía no han dado respuesta. Hemos ido al gobierno, a donde quiera, comprando un solar, normalmente y nunca nos han dado respuesta a eso. Siempre han dado bastantes solares y entonces lo venden a otras personas más caras y la gente que necesita también no sabemos ninguna respuesta. Te refieres a que los solares son objeto de un negocio, es decir, que no se lo dan al que lo necesita y lo revenden para adelante al que pueda pagar. Entonces nosotros, hay varias personas en este país que están pasando por la misma situación y peormente. Entonces lo que quieren es tirar a todo el mundo para la calle con su familia y que no le importa nada. Y uno inventar dónde, cómo uno está. No puede estar tranquilo en lugar porque siempre la policía va a amenazar, que te van a sacar, la gente vivienda. Aparte de eso, ponen muchas multas. Después te ponen las multas. Si te ponen una multa grande, sin cobre son de tu familia, descendo al trabajo, de lo que tú cobras, de lo que comes en tu casa, te ponen las multas y después te desalojan, ya sabes, te tumban la casa y todo se te den al aire. Bueno, mi reacción sería que yo no voy a salir del lugar donde estoy porque no tengo para dónde ir. En el caso de que ellos aplicaran la violencia hacia nosotros, nosotros vamos a tomar, hemos tomado ya la decisión de irnos para el medio de la calle, irnos para el frente del gobierno, irnos para el frente de las oficinas de vivienda con todo lo que tenemos e instalarnos allí porque este es el lugar que nos han dado a nosotros. Si nos quieren sacar de dónde estamos, quiero decir que tenemos que estar en la calle. Así que en la calle vamos a vivir con cama, cuna, olla, todo, vamos a cocinar todo en frente de las oficinas del gobierno o en frente de las oficinas de vivienda. Vamos a irme a la calle con mi hijo hasta ver qué pasa porque imagínense, como nosotros no tenemos nada que brindar, nosotros somos simples obreros, tenemos que estar en la calle porque no tenemos dinero para comprar un solar, para comprar una casa, para comprarle nada. ¿Y la salud? No, pero hoy vengo de salud. ¿Cómo te busca la vida? Trabajando en la escuela. ¿En la escuela, eh? Oye, ven acá. ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad? 40. ¿Qué tiempo tiene de vivir aquí? Como 15 años. Ahora, una pregunta que yo quiero que tú me respondas. ¿Por qué le dicen esto aquí, los sintierros? No, pero él sí. Porque él sí se la sabe. ¿Por qué le dicen esto aquí, los sintierros? No, yo vine porque a trabajar aquí y me enteré que le dicen así, pero yo no sé por qué le dirán así. ¿Qué es lo que? Porque bueno, el sintierros es el que no tiene tierra. ¿No es verdad? Nadie aquí tiene tierra. ¿Tú tienes tierra? No, caballero. ¿Tú tienes tierra? Ajá. ¿Y tu hogar cuál es? ¿Este? ¿Este es tu hogar? Del carajo. Por lo menos no te mojan. ¿Ya te dieron la propiedad de esto aquí? ¿Están en eso? ¿De cuándo? ¿Están en eso? ¿De cuándo? Está en camino. De hace unos días también. ¿Cuatro familias? No sé. ¿De este mismo lugar? De este mismo lugar. Allí hay cuatro familias que le dijeron que mañana venían a desalojar. Con la policía. Y que van a desalojar a todo el mundo que está ahí. Al que no tenga propiedad que lo van a desalojar. No, pero si hacen eso y eso sale por la prensa, ¿no? Que dijo que es un desalojo que no tenga... Allí no lo creen. Trabajadores todos. Enfermeras, custodios... Allí, gente que trabaja que también. Ajá. Ellos no entienden. Dicen que cómo es posible que un gobierno... No va con los derechos humanos. ...que dijo que había venido contra el desalojo que vaya a desalojar a alguien. ¿Qué te opinas de eso? Que hicieran eso. Yo no sé. ¿Sería de acuerdo con eso? ¿A quién? Y el gobierno no hace eso. ¿No hace eso? No hace eso. No hace eso. La gente habla muchas cosas. Sí. El desalojo aquí no va a desalojar a nadie. Él no va a hacer nada de esto un poco. Tremendo temor. Porque dicen que mañana vienen. Se dijeron que mañana venían. A sacar. La misma gente se puede hacer temor. A todos y tener un lugar de trabajar esa gente por otro lado. ¿Usted cree que para desalojarlos tienen que buscar? ¿Y si los tiran para la calle? No puede porque la gente la crítica hace eso. Eso va a dar. Sí. Tienen que buscar otro lugar como Pabungo, que haya viviendas por allá desocupadas. ¿No deben tirarlos para la calle? No, deben tirarlos porque ya después la gente no se vaya al mismo. En Santiago de Cuba existe una organización que se llama Unión Patriótica de Cuba que cuando hacen una denuncia sobre una amenaza de un desalojo o de una injusticia va al lugar y se informa a ver si es verdad o es cierto porque lo de nosotros es resolver el problema. Y evitar a veces que las cosas pasen porque es ayudar a las personas. Y en este lugar viven más de 60 familias con situaciones de vivienda. Muchos con niños. Situaciones desastrosas que usted camina y va a ver toda la situación. Aquí no hay un baño donde despecar. No hay un desagüe. Porque esto era una escuela en construcción que se paralizó. Y la gente por la necesidad de la vivienda se metió todo el mundo aquí. Entonces al llamado de esas personas nosotros nos enviaron aquí para ver con nuestros propios ojos. Nosotros tenemos la esperanza que como dice usted que eso sea habladuría de la gente y que no lo desaloje. Pero si tenemos experiencia y le vamos a traer luego lo que ha pasado en otros lugares. En Palma Soriano. Mira, en Palma Soriano. Cogieron un barrio y lo demolieron completo delante de la gente. No creyeron en niños ni en nadie. Y se metió a la vida especial a darle golpe a las mujeres. Los que protestaron ahí y los acabaron con ellos ahí. Le vamos a traer el video para que usted vea que sí se desaloja y que se hacen eso. Y que a veces no son habladurías. Ojalá que en este momento eso sea una falsa alarma y que sea una habladuría de la gente y que no lo desaloje mañana. Los niños también. Sí, sí, niños y todo el mundo ahí están. Los niños, chiquiticos. Vamos a traer la imagen para que usted vea. Yo le voy a traer la imagen para que usted vea lo que pasó ahí. Y usted diga, coño, no, usted no lo va a creer. Usted no lo va a creer. Pues usted vea, usted no lo va a creer. Si no, esto no puede ser. Y usted tampoco lo va a creer. Usted que dice que para desalojarlo de un lugar hay que buscar un lugar donde vivir, los tiraron para la calle. Le dijeron, salgan porque la vamos a pasar con el bulldog por arriba. Con todo el niño. Y la gente gritando con los niños. Y se los arrebataban y para el piso y golpearon y piñazo. Y la policía ahí prestaba con todo eso. Unos dicen de que en La Habana no saben eso. Que eso es una orden de aquí abajo, de la gente de aquí abajo. Pero que hay a la dirigente del país que no tiene que ver con eso. Entonces ahí es donde está el problema. Ver dónde está la situación. Lo de nosotros es personarnos al lugar de los hechos. Solidarizarnos con las víctimas. Y brindar el apoyo que se necesita en un momento determinado para que las personas no... Para que tengan una vía de cómo resolver el problema. Porque lo que no es concebible es de que... Si en el programa de la Moncada Fidel Castro dijo que se había levantado contra Batista para luchar contra el desempleo, contra la vivienda... Para buscar vivienda, para todas esas cosas. Que ahora en este momento permita el gobierno de que las autoridades de algunos municipios lo hagan. Para eso el ventaja sería otro gobierno y que hubieran varios gobiernos. ¿Te das cuenta? Y aquí nada más puede haber un solo partido. ¿Te das cuenta? Es un solo partido. Es decir que él es el responsable de todo lo que pasa en todas partes. Y vamos a ver cómo es la cosa. De todas formas... Hay que esperar. En los acontecimientos. Hay que esperar a él. ¡Viva la un poco! ¡Viva la un poco! ¡Viva la un poco! ¡Me robaron la libertad! ¡Qué derecho inalienable! ¡30 años ya yo tengo tocando la misma clave! ¡Robaron mi juventud! ¡Viva la un poco! ¡Viva la un poco!